Olor a muerte. Y yo me hice en tangos. Porque el tango es macho. Porque el tango es fuerte. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que macho? ¡Macho! ¡El tango es macho! ¡Haremos la cuestión! Oye, ¿qué quedamos? Nos gusta el tango. Porque el tango es macho. Sí. No. A ver, pues el macho y masismo lo vamos a dejar afuera acá. Yo creo que aquí hay varias mujeres que pensamos distinto. A ver, ¿dónde estamos las mujeres? 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Creo que como mujeres nos hemos tomado muchos espacios. En la vida social, en la vida política, en distintos lugares. Y creo que el tango también ha sido un espacio para la mujer. Siempre fuimos seguidoras. Pero ha cambiado, ¿no, chiquilla? O sea, ahora vamos a obtener una demostración de lo contrario. Que aquí las mujeres podemos bailar en ambos roles. ¡Mentira! ¡Es macho! A ver, a ver. ¡Es macho! Que demuestra que efectivamente las mujeres ocupamos distintos roles. Ella es no solo bailarina de tango, es DJ de tango. Y ahora va a bailar con nosotros... ¡Camila Gajardo y Anita Ponce! ¡Aplausos con las mujeres! ¡Aplausos con las mujeres! ¡Gracias! Música 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 Veretas que yo pisé Malevos que yo no soy Bajo tus hilo de rasos La noche a un pedazo De mi corazón ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, así Anita Ponce